Albacete apuesta por los coches eléctricos y la provincia contará con un supercargador. La Comisión Provincial de Urbanismo ha otorgado la calificación urbanística a Tesla. La estación de recarga para vehículos se ubicará en la zona de aparcamiento del área de servicio Los Abades, situada en la autovía 31 en el término municipal de La Jineta, a una veintena de kilómetros de la capital. Esta estación de supercargadores será la primera que se instala en Castilla-La Mancha. Permitirá que los vehículos de la marca recarguen un alto porcentaje de las baterías en unos minutos. Posiblemente podrían llegar a ser utilizados por cualquier usuario de coche eléctrico con una conexión compatible. Albacete fue pionera en las electrolineras. En 2011 la capital se convirtió en la primera ciudad de la región en disponer de una estación de llenado eléctrico, ubicada en el polígono industrial Campoyano. Algunos centros comerciales de Albacete también ofrecen el servicio a los usuarios de este tipo de vehículos.